¡Hola! Soy Yolanda y os voy a hablar del nuevo álbum de Snorres Bartz, Transferata. 12 canciones mágicas para dejarse llevar y flotar y sentir como si te salieran alas, como él mismo dice en una de sus canciones. Si hay algo que siempre me sorprende de la música de Snorre es su versatilidad. Cada canción es diferente a las demás. Te puedes topar desde una atmósfera siniestra a una oda a la naturaleza y a la libertad, pasando por un rap, un punk o por un homenaje a Tom Waits. Tiene una producción muy rica en matices y yo recomiendo siempre escucharla atentamente, relajadamente, para apreciar todos los detalles que te puede ofrecer. A mí me gusta, por ejemplo, oírla cuando viajo y me gusta oírla con auriculares y cada vez que la escucho siempre descubro algún nuevo sonido, un matiz, un instrumento, alguna palabra que no había oído antes o de la que no me había percatado. Se nota y se aprecia el cariño que hay detrás y el trabajo. Es un álbum sincero. Snorre no solo es un músico redondo, sino que además es un poeta de una extrema sensibilidad que expresan sus canciones, sus reflexiones sobre la existencia. Y si no hablas alemán, estarás encantado de compartir contigo sus reflexiones traducidas al inglés. Gracias. 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 Gracias.